¡Esto es muy divertido! ¡Oye, Papu! ¿Quién está ahí? ¡Ha llegado Spider Papu! ¡Me duele el pájaro! ¡Toma esto, gata mala! ¿Cómo? ¿No sale mi telaraña? ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Ay, qué rico! ¡Eso me ha dolido, Papu! ¡Usaré mi arma secreta! ¡Sí! ¡Yo soy Peter Papu y he venido a este universo para vencerte! ¿Cómo? ¡No me vencerás! ¡Me duele, pero me excita! ¡Golpe, erótico vestido! ¡Ay, qué rico! ¡No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones! ¡Papu! ¡Dada, da, 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 dale a like! ¡Dada, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias!